A lo largo de nueve décadas, Paradores ha sido pionera en el desarrollo del turismo en nuestro país. Desde que Alfonso XIII inaugurara nuestro querido Parador de Gredos en 1928, cuando el turismo era sólo un artículo de lujo, reservado para unos pocos, en una España que desconocía todavía la potencialidad de este sector, hasta el día de hoy, Paradores ha experimentado un crecimiento espectacular en paralelo al desarrollo del turismo en nuestro país. En 2018, Paradores recibió la visita de más de 82 millones de turistas, como bien sabe la Secretaría de Estado, y el turismo supuso casi el 12% del PIB de nuestro país. España hoy es el segundo país más visitado del mundo y el mejor destino, según la encuesta anual del Foro Económico Mundial. Pues bien, Paradores cuenta hoy con 96 establecimientos en España, más una franquicia en Portugal, ha vendido un total de 1,3 millones de habitaciones en 2018, 2,1 millones de cubiertos, lo que le ha permitido facturar casi 260 millones de euros, contar con una evita de 35 millones de euros y unos beneficios después de impuestos de casi 15 millones de euros. Paradores crea nuevos destinos turísticos, como sabe bien cualquier alcalde, puesto que en muchas ocasiones el destino es el propio Parador, que acaba haciendo destino del municipio correspondiente. Por eso Paradores contribuye a combatir la despoblación, a fijar población en la España interior, dinamiza la economía de muchos municipios, genera empleo y riqueza, no solo de forma directa, sino también de forma indirecta, en dichos destinos que, de no tener un Parador, no recibirían ese número de visitantes. Además de todo ello, Paradores ha servido para conservar decenas de castillos, palacios, conventos, esculturas, tapices, pinturas, productos, recetas y costumbres que forman parte de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Es muy fácil demostrar la rentabilidad económica de Paradores, ahí están los datos. Es un poco más difícil cuantificar su rentabilidad social, pero bastaría con preguntarse qué sería de todo ese patrimonio sin la existencia del Parador, o al revés, preguntar qué municipio de este país no quiere un Parador. España es uno de los países con más patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo, y Paradores es una herramienta única, porque no existe en ningún otro país, para su conservación. Como les decía, Paradores va a seguir siendo rentable para los españoles desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, en 2019. Y para ello me complace anunciarles una serie de actuaciones que pondremos en marcha este año. En base a los presupuestos de Paradores y a las previsiones de reservas para 2019, les puedo anunciar que Paradores facturará en 2019 al menos lo mismo que en 2017, y desde luego más que en 2018. Y todo ello, a pesar de tener cerrados todavía, lamentablemente, por obras, Paradores tan importantes como León, Jaén o Aiguablaba. Paradores facturará en torno a 260 millones de euros en 2019, lo que le permitirá cerrar este año con una EBITDA cercana a los 30 millones de euros. Y todo ello manteniendo un gran esfuerzo inversor en la renovación y modernización de nuestros establecimientos, 35 millones de euros para el año que viene en modernización de instalaciones. Y sobre todo, aumentando en más de 4 millones de euros el coste en personal, la inversión, claramente, por dos motivos. La subida salarial, pactada por el Gobierno con los agentes económicos y sociales, y la puesta en marcha del nuevo convenio. Hay por aquí representantes de los sindicatos a los que quiero agradecer que hemos firmado después de nueve años. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de nuestros trabajadores, que hicieron un gran esfuerzo durante la crisis y que verán devuelto parte de ese esfuerzo con el nuevo convenio. Por lo tanto, como digo, Paradores ha sido y va a seguir siendo rentable desde el punto de vista económico. Pero como les dije, asilo y va a seguir siendo rentable desde el punto de vista social. Así estaba establecido en su propio nacimiento. Conservar nuestro patrimonio, fomentar el turismo, están en la esencia y en la misión de Paradores. Pero Paradores nació a comienzos del siglo XX y estamos en pleno siglo XXI. Una nueva sociedad se abre paso y Paradores tiene la intención de renovarse en plena sintonía con los valores de dicha sociedad. De ahí que, además de nuestros objetivos económicos y empresariales, nos hayamos fijado como objetivo una gran meta social. Paradores tiene la voluntad de ser una empresa líder en la implementación de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que ha fijado Naciones Unidas. Todos queremos que nuestros hijos encuentren un mundo mejor que el que encontramos nosotros. Y de ahí que nos comprometamos con esta Agenda para una sociedad donde la justicia social, la protección del medio ambiente o la lucha contra la pobreza están en el encabezado de cada acción que pongamos en marcha. La gran pregunta que nos hemos hecho en Paradores es ¿y cómo puede Paradores contribuir al cumplimiento de los ODS? Y hemos encontrado muchas respuestas para aplicar medidas que nos permitan aportar nuestro grano de arena a esta gran tarea colectiva. De ahí que vayamos a mejorar la calidad en el empleo de nuestros trabajadores con la aplicación del nuevo convenio colectivo. O que estemos empleando solo energía eléctrica de fuentes renovables en todos nuestros Paradores desde el 1 de enero de este año. De ahí también que firmemos acuerdos con múltiples asociaciones, ONGs, que combaten la pobreza, la enfermedad y especialmente la infantil. Por último, permítanme, como les decía, que comparta algunas de las novedades más comerciales que hemos preparado y que presentamos hoy aquí en Fitur. En primer lugar, para la restauración, porque Paradores es una cadena de hoteles, pero también es una cadena de restaurantes, no lo olvidemos. Tenemos desde luego la voluntad de relanzar la restauración en Paradores rescatando su esencia. Nuestras cartas a partir de ahora estarán a disposición de los clientes y en ellas encontrarán, al menos siempre, en todos los Paradores, 10 platos regionales, 10 de cada zona, al menos, elaborados con productos de la zona correspondiente, porque creemos en el kilómetro cero y creemos en la cocina española y en su diversidad. Y por eso vamos a apostar muy fuerte en este área. Queremos también mejorar la comunicación con nuestros clientes y para eso estrenamos una nueva página web con mejor usabilidad, que permite desde ahora reservar las reservas de manera más rápida y sencilla, con menos clics. Además, ofrece una información más transparente sobre la actividad de nuestra empresa. También está a su disposición ya, a partir de Fitur, la nueva revista de Paradores, con una estética modernizada, con muchos contenidos de interés y que proporciona más información práctica sobre los centros, cientos de experiencias distintas que, más allá de comer y dormir bien, se pueden realizar cada día en Paradores. Tenemos, no sé si lo saben, uno de los mejores lugares de lo que observar las estrellas, múltiples actividades para niños, rutas para disfrutar de la naturaleza y actividades muy variadas para saborear la historia y el arte. También tengo el placer de anunciarles algunas ventajas más para nuestro millón de amigos de Paradores. Subrayo lo de millón, porque hemos llegado por fin al millón de amigos de Paradores. Un millón. Pocas empresas pueden enogullecerse de tener tantos clientes tan fieles. Para premiar ese afecto que demuestran por Paradores año tras año, vamos a lanzar dos nuevas categorías de nuestra tarjeta Amigos de Paradores. Una tarjeta oro, para clientes muy fieles, y una tarjeta Amigos para siempre, que premiará a aquellos que nos llevan acompañando toda su vida. Paradores volverá a renovar este año, lo haremos aquí mañana en Fitur, su convenio con Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Como saben, 10 de nuestros paradores están situados en ciudades reconocidas por Naciones Unidas como patrimonio de todos. Y con Patrimonio Nacional acabamos de firmar también ayer un acuerdo para que nuestros clientes tengan descuentos especiales en la visita a los reales sitios. Para terminar, les informo que contarán todos ustedes con dos nuevos paradores, gracias al Gobierno y gracias a Tur España, en 2019. Veruela, en Aragón, que les permitirá disfrutar de uno de los conventos más bonitos de nuestro país, cerca del Moncayo y a menos de una hora de coches de Zaragoza. Y Muchía, en plena Costa de Amorte, con vistas al Atlántico más salvaje y en pleno camino de Santiago. Paradores acaba de cumplir 90 años, siendo rentable desde el punto de vista económico y social. Estoy seguro de que dentro de una década cumplirá un siglo y seguirá siendo rentable desde ambos puntos de vista. Y cumplirá 100 años con más de 100 paradores. Porque además de Muchía y Veruela, otros paradores están en camino como Ibiza, Morella o Molina de Aragón. Aparte de todos aquellos que puedan surgir de aquí a 10 años. Como ven, Paradores es un gran proyecto de todos los españoles. Paradores no es solo una cadena hotelera como las demás. Y por eso no me canso de decir que cada euro que cualquiera de ustedes gasta, invierte en Paradores, no solo le va a servir para disfrutar de una experiencia única, sino que ese euro sirve también para conservar patrimonio, para dinamizar economías de comarcas enteras o para cuidar del medio ambiente. Por todo esto y por mucho más, les esperamos en Paradores. Y quiero también aprovechar estas palabras para hacer un homenaje a los 4.000 trabajadores que tiene Paradores, a su Consejo de Administración, a su Comité de Dirección, porque hacen una tarea impagable en esta empresa que pronto será centenaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video